Así lucen en la actualidad Darla y Alfalfa de Pequeños Traviesos. Sin duda alguna, el tiempo pasa muy rápido. Tal vez no nos damos cuenta de nosotros mismos, pero seguro te ha pasado al ver a algún sobrino o primo, incluso en la televisión. Esto después de que ves cómo los actores que salen en los programas de televisión o películas van creciendo junto contigo. ¿Recuerdas Pequeños Traviesos? La película se convirtió en un éxito y cautivó a miles. Esta película no solo se convirtió en un éxito en el año en el que salió, lanzando a varios niños a la fama. Esta película continúa siendo una de las favoritas del público gracias a su encanto y naturalidad con la cual se realizó. Así es, hablamos de la película de 1994 que narraba las aventuras de una curiosa pandilla de niños que se la pasan metiéndose en problemas. La historia se centra en Spanky, un pequeño niño travieso que odia a las niñas. Este pequeño se enoja cuando Alfalfa, su mejor amigo, se enamora de Darla. Una carismática niña que llega a poner todo de cabeza, en especial el mundo de Alfalfa. Bueno, seguro recuerdas esta película, pero estamos seguros que también te entró la curiosidad por saber qué tanto cambiaron los protagonistas de esta cinta. Así es, hablamos de Alfalfa y Darla, los pequeños que lograron cautivar a toda una generación. Bueno, pues nosotros te lo contamos. Así que quédate en este video, no olvides seguirnos en redes sociales, así nos encuentras como HexaFM en todas partes. Ahora sí, comencemos. Nosotros te contamos cómo lucen en la actualidad Darla y Alfalfa de pequeños traviesos. Brittany Ashton Holmes fue la encargada de darle vida a Darla. Después de interpretar a Darla, Brittany Ashton Holmes decidió alejarse del mundo del cine y la televisión. La actriz decidió seguir estudiando para después cursar una licenciatura en ciencias políticas. Además de ser parte de un trabajo como barista. Y según informan distintos medios, Brittany Ashton Holmes decidió casarse y vive en Los Ángeles, California. Book Hull, el encargado de darle vida al pequeño Alfalfa, apareció en varias películas para televisión, incluidas Tuff, The Monsters, Scary Little Christmas, Safety Patrol y Get a Clue, antes de convertirse en adulto. Además de todo eso, Hull apareció en la pantalla grande cuando era niño, una vez más en películas como The Big Green y Honey, We Shrunk Ourselves. El actor participó en varios proyectos en su carrera como actor. Este actor se casó con Jill Mary DeGroff en 2017, además de que ya es padre. Sin embargo, desafortunadamente en junio de 2020, fue arrestado, obteniendo su libertad tras pagar una fianza. Sin duda alguna, luce completamente diferente al pequeño que conocimos. Cuéntanos, ¿cuál es tu momento favorito de la película? Queremos saberlo en los comentarios. Síganos en redes sociales para más contenido como este, entrevistas, noticias y más. No olvides dejar tu like. Recuerda que también puedes llevar en todas partes a Hexa FM en tu celular a través de la nueva aplicación disponible para descargar en cualquier dispositivo móvil. Y en todas partes, ponte Hexa. Hexa. Hexa.